Uno de los temas de este escándalo fue el hecho de que, supuestamente, el actual gobierno le dio la... Si tú me estás diciendo a mí, que esa empresa tiene la... Sí, pero vamos a corregir. A ver. Yo fui una de las que en mis investigaciones, buscando y buscando, dije... Esta mujer que está a mi lado es todo un misterio, un enigma para mí. Porque, ¿de dónde Damaris Patrocinio saca informaciones puntuales? Que en muchos casos, uno de entrada como que le resulta ultra difícil creerlo. Pero, al final del día, ella termina teniendo la razón. Es la fuente de muchas noticias que se han hecho viral en nuestro país. Y ahora la hemos convocado porque hay un tema que está en el tapete que, caramba, está suscitando revuelo. Y es el tema de los pasaportes. Es increíble ver cómo, con cada cosa que se destapa, sencillamente como que descubrimos que no se ha tocado fondo. Damaris, Damaris Patrocinio, para quienes aún no están familiarizados con su nombre. Línea de tiempo de un tema que, de lo último que nos enteramos, es que el presidente ha decidido, señores, que todo lo que tenga que ver con la contratación de la empresa para el pasaporte, que ahora será electrónico, será información reservada. Y yo me pregunto de inmediato si reservarse la información de la licitación y de la empresa que va a manejar ese tema no es acaso quebrar las normas y protocolos de la Ley de Transparencia Pública. Bueno, gracias a Neudy porque siempre me invitas a este tan escuchado y visto programa en tu plataforma de YouTube. Así que te felicito por el excelente trabajo que estás haciendo porque eres una persona que investiga, que eres veraz. Y yo te felicito a seguir esa misma línea todo el tiempo. Espero decir que para nosotros es de grato placer tenerte acá porque, caramba, dale. Bueno, mira, tú me has comenzado muy bien con el tema de la línea de tiempo. Vámonos a ir al año pasado con el antiguo director de pasaporte, que este señor se hizo el gracioso, vamos a decir, con el tema de las libretas de pasaporte. Este gobierno se ha caracterizado por crear problemas para luego de una vez buscarle soluciones y las soluciones que busca siempre son para perjudicar al pueblo dominicano. Y tú me preguntarás, ¿pero por qué, Damari, tú dices eso? Bueno, sencillamente, el antiguo director de pasaporte se hace el gracioso y deja no hacer las licitaciones a tiempo y deja terminar las libretas de pasaportes, supuestamente. Cambian al director de pasaporte. Ponen a Dina. Ponen a Dina Reynoso, la esposa de Alfredo Pacheco, ¿verdad? Presidente de la Cámara de Diputados. Y a este lo premian con una embajada, un consulado, no sé dónde. Pues, ¿qué pasa? Hacen la licitación, donde licita, es haciendo un poco de histórico, donde licita la compañía americana de Tanara, que es una compañía americana, y también participa una compañía francesa. Es bueno decir que Francia, esa compañía que licita, trabajando con pasaportes a nivel mundial, esa compañía viene de generación en generación. Francia, Francia, haciendo libretas a nivel mundial con más de 130 clientes gubernamentales, para que tengas una idea. Se sabe todo lo que esta compañía francesa hace, porque estamos hablando del gobierno de Francia, señores. Líderes mundiales en elaboración de libretas de pasaporte por encima de los Estados Unidos, estamos hablando de esto. Licitan, y cabe destacar que tanto la compañía francesa como la americana, la licitación que hacen es por encima de los 5 dólares la libreta de pasaporte. Pero también licitan una compañía que se llama TransNec y también licita Midas Dominicana y otras más, pero vamos a resumir esas cuatro nada más. Midas Dominicana, ¿qué hace? Lleva su muestra de pasaporte, lo que le solicita la dirección general de pasaporte, le dice a los que van a participar en la licitación, tráeme una muestra y que tenga estos tres puntos de seguridad del pasaporte. Todas las compañías supuestamente llevan, entregan la solicitación con lo que ellos le llevan, le solicitan, con tres puntos de seguridad. No le piden absolutamente más nada, ¿eh? No le piden que lleve la información de ya la libreta terminada, porque la libreta terminada, ¿quién es lo único que la tienen? Midas Dominicana, que desde el 2018 tiene ese contrato. Ok. Desde el 2018, la única línea de la libreta terminada, por Emilia Dominicana, que la está supliendo desde el gobierno de Danilo Medina, por un contrato que le dan a través de Francisco Javier. Hago un paréntesis ahí, porque en base a lo que acabas de decir, uno de los temas de este escándalo fue el hecho de que, supuestamente, el actual gobierno le dio la licitación de la fabricación de la libreta a una empresa cuyo propietario era un empresario haitiano de nombre Javier Villo. Pero si tú me estás diciendo a mí, si tú me estás diciendo a mí, que esa empresa tiene la licitación ganada desde el año 2018, entonces Danilo Medina mismo habría decidido en su gobierno darle la licitación a ese mismo empresario haitiano, lo cual nos lleva a concluir entonces que es un asunto que viene desde el otro gobierno. Sí, pero vamos a corregir. A ver. Yo fui una de las que en mis investigaciones, buscando y buscando, dije, y lo corrijo aquí, que Emilia Dominicana era de un capital de origen haitiano. Ok. Resulta que Emilia Dominicana es de un grupo de empresarios dominicanos de Santiago. Ok. Que tiene más de 3 mil bancas de apuestas, que se llaman La Primera. Son ellos los que tienen esta compañía, que fue ganada. Ellos participaron o se la entregaron, no sé si fue grado a grado, desde que eso se ha utilizado aquí toda la vida. Y ellos tienen ese contrato desde el gobierno de Danilo Medina. En este gobierno, ellas se los agenciaron nuevamente para seguir con el tema pasaporte. Pero ok, ok, tenemos que sacar entonces a Gilbert Villo de la ecuación. Es decir, en este momento, hasta que no tengamos una nueva información, que no creo que la haya, porque te estoy hablando de la fuente que está trabajando directamente con eso, que me contactó para darme la información correcta. Resulta entonces, viene a ser, entregan todas las licitaciones y luego pasaporte, le manda una carta a Naras, la compañía americana y la compañía francesa, y le dicen, ustedes no cumplieron con lo del tecnicismo de la libreta que escogieron. Ustedes tenían que incluir estos 51, más de 50 requisitos, que ellos nunca lo dijeron, pero que tampoco esta gente podían tenerlo, porque ellos no son suplidores de pasaporte del Estado, quien tiene esa compañía es Mida. Pues que resulta, licitan 1.050.000 libretas de pasaporte. Transnet, que anteriormente las representaban Midas Dominicana, a través de Tales, Tales es otra compañía de la que depende Transnet, que las representaban Midas Dominicana. Déjame, estoy partillando, pero continúa. No, 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 pero yo no quiero que tú te pierdas, espérate. Licitan Transnet, ¿verdad? Midas Dominicana, Nara, la compañía americana, y la francesa. Las licitaciones, la Gana, Transnet y Midas Dominicana. Midas Dominicana, representaba a una empresa que se llamaba, o se llama Tales. Esa empresa Tales, que ellos la representaban antes, no sé si ahora la siguen representando, es la dueña de la empresa Transnet. ¿Me está entendiendo la relación Transnet-Midas Dominicana? Ok, 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 voy cayendo, dale, dale. Entonces, Transnet, presenta la muestra, la misma muestra que presenta Midas Dominicana. La misma muestra de Midas, la presenta Transnet. Ahora, ¿qué hacen? ¿Qué hacen la licitación? Le exigen los tres puntos de seguridad y presentar dos libretas, dos libretas. Midas Dominicana, presenta ocho libretas, ocho libretas. Y Transnet también presenta otra cantidad de libretas parecidas. O sea, es como tú jugar las ruletas, las ruletas ruta, porque si no entra esta, entra aquella, entra el otro, entra el otro. Ok. ¿Me estáis entendiendo? Que la dirección de pasaporte debiera decirle al país y mostrarle las muestras y las licitaciones. ¿Por qué? Los técnicos expertos de la compañía de pasaporte dominicano le dicen a Francia que ellos no califican para una libreta manual. Una empresa, una compañía que tiene más de 500 años, haciendo libretas electrónicas. Y esta gente dice, no, no, ustedes no califican. O sea, tienen más de 500 años, tienen libretas normales y luego electrónicas. Exactamente. O sea, dicen, no, ustedes no califican. ¿Qué resulta? De un momento a otro aparece que del millón 50 mil, que eran tres lotes de 350 mil libretas cada una, le dan a Transnet 350 mil y a Midas 700 mil. Las otras compañías que licitaron, licitaron la libreta por debajo de los 5 dólares, Midas y Transnet la ofertan a 10 dólares 50 centavos, casi a 11 dólares. El contrato, el gobierno a su vez, cuando va, nosotros pagamos 2.500 pesos, si hay VIP que son casi 5 mil, bueno, el tema de eso es que el contrato que ofrece Midas, ellos cuando hacen la licitación dicen que es a 20 años, pero luego al final llegaron que eran 15 años. En esos 15 años, Midas se va a comprometer a entregar 7 millones de, el contrato dura hasta 15 años después. Pudiéramos decir que esa es la liquidación para muchos funcionarios de ahora, en el futuro. Eso soy yo pensando, tú sabes. Ahora, ¿qué viene detrás de esto? Las libretas de pasaporte, el gobierno a su vez las vende entre 20 y 25 dólares, pero Midas se está ganando en el contrato que va a ser definitivo y en las libretas definitivas que tienen que fabricar para los primeros tres años un promedio de 7 millones de libretas. Midas dominicanas se estaría ganando 200 millones de dólares con el contrato y el gobierno a su vez se estaría ganando, resta entre 11 dólares y los 20 y 25 dólares que se está ganando, que se está vendiendo en el gobierno y en consulados extranjeros, las libretas las venden hasta 50 y 100 dólares. El gobierno se estaría ganando, ¿cuánto? Más de 300 millones de dólares. Pero, ¿en qué manos quedan esas comisiones? Hay que investigar en qué manos quedan esas comisiones. No estamos hablando de un millón de dólares, estamos hablando de mucho dinero. Y entonces gana la licitación esta gente por encima de Francia y Estados Unidos que están ofreciendo una licitación por debajo de los 5 dólares para que a los pobres dominicanos, los indefensos dominicanos, los acés a los dominicanos que nos sacrificamos para sacar una libretica de ese pasaporte, no salga más barata. Pero se resulta que se la dan a Midas que nos va a salir el doble de la libreta. De cómo nos saldrían con esta gente, además de que Midas Dominicana está violando más de 35 principios. Según una auditoría que hizo el gobierno de los Estados Unidos, la libreta que tenemos en la actualidad, hay 35 violaciones a esa libreta manual. 35 violaciones. Estamos hablando que tenemos casi un año sin libretas de pasaporte. Tiempo suficiente para haber hecho algo. El gobierno, eso se queda ahí porque el gobierno de Estados Unidos y Francia le mandan un documento a pasaporte diciendo no, nosotros vamos a, hay un término legal que no me viene ahora la mente, vamos a impugnar esas licitaciones y la impugnan. En medio de las licitas, de ese lío que hay ahora mismo, la libreta no se ha mandado a hacer. Dice compra y contrataciones, hace como dos meses, un mes y pico dijo, compra y contrataciones, Carlos Pimentel, que ya el contrato estaba en vías de elaboración cuando el presidente dijo que no conocía a esa gente de Jeep, del grupo Jeep. Resulta que hay un impasse ahora mismo porque no hay pasaporte, no hay libretas de pasaporte, no se han mandado a hacer las libretas de pasaporte. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú lo que me estás diciendo, vamos a ver, dale, me imagino ya por dónde va. Porque, ¿qué hace el gobierno ahora ayer? El presidente Balaguer hace un decreto diciendo. Se va a Abinader. El presidente de la República hace un decreto ayer, emite un decreto ayer, diciendo que la confección, que se van a hacer las libretas electrónicas y que se declara como una seguridad nacional y en estado de excepción, o sea, de emergencia. Un año después, que no hay libretas, en estado de, como una emergencia nacional, emite que se hagan los pasaportes. ¿A quién le van a dar esa licitación? Se la van a entregar a la compañía que ya está haciendo los pasaportes, que es Midas Dominicana, cuyos dueños es un grupo de empresarios santiagueros que tienen más de 3.000 bancas de apuestas, que se llaman la primera. Con esto, ya resuelven el conflicto y nos plantean el pasaporte electrónico. Ahora, ¿seguridad nacional con los datos tuyos y míos? No. El gobierno, que tanto ha hablado de transparencia, tiene que decir a quién le están entregando ese contrato. El gobierno tiene que decir cuánto, no solo a cuál es la compañía, sino la licitación en sí. Cuánto presentaron aquello y cuánto presentaron esto. Y tienen también que presentar, el gobierno dominicano, la dirección de pasaportes, tiene que mostrar la realidad de lo que está pasando con pasaportes. Porque de no mostrarlo, eso que ha vendido el gobierno, el gobierno de la transparencia, el gobierno que no tiene corrupción, esto ahora mismo se va a prestar a corrupción y de marca mayor. Bueno, Damaris, otro tema que no podemos dejar de tocar contigo después de esta amplia explicación de todo lo que hay detrás del escándalo de las libretas de pasaporte. Tiene que ver con un acuerdo que hizo recientemente la ministra de la Mujer de República Dominicana con la ministra de España, Irene Montero, la ministra de Igualdad de España. Háblanos de eso. Mira, la ministra de la Mujer, que no es de mi agrado, esa señora, han dicho que el ministro de la Mujer Dominicana ha hecho un acuerdo con la ministra de la Igualdad de España. No, no fue así. ¿Cómo fue el asunto? Vamos a ver. El gobierno de la República Dominicana firma un acuerdo con el gobierno de España a través de la ministra de la Mujer de aquí y la ministra de Igualdad de España, Irene Montero. No fue que Mayra Jiménez tomó un avión y se fue a España. Mira, vamos a hacer un acuerdo. No, no, no. Ya fue enviada por el gobierno dominicano que preside Luis Abinader a hacer ese acuerdo. Vamos a hablar un poquito de quién es Irene Montero. Espéresele, ya es Irene Montero. Irene Montero es del partido Podemos que ahora quedó fuera de todo. No fue votado. Bueno, ya se desapareció. Pero ¿qué pasa? Ni siquiera las compañeras de Irene Montero la quieren en el gobierno de España y mucho menos en Podemos. Y ya Irene Montero sale del gobierno de España ahora en julio y ya no regresa. Porque su misma compañera, feministas, le dijeron, no, tú no puedes estar más. ¿Por qué? Irene Montero promulga tres leyes. Propone y se aprueban tres leyes. La primera ley que se promueve es el tema de, es lo que ella dice es, los niños tienen derechos a tener relaciones sexuales con quien quieran, cuando quieran y como quieran. Los niños. Llámese que en República Dominicana la niñez es de cero a diez años. Llámese eso. Dice esa otra, la ley, dice la ley trans, que con esa ley trans se comienza el borrado de la mujer. Con la ley trans se comienza el borrado de la mujer porque darle la categoría de mujer a un hombre disfrazado de payaso. Y se comienza el borrado de la mujer. Hay otra ley también que se promulga por Irene Montero, que es sólo sí, es sí. Donde en esa ley se le baja la pena a los violadores a un nivel increíble. Y han salido de las cárceles ahora mismo cerca de mil violadores a las calles porque por esa ley le bajan las penas. Cabe destacar que Mayra Jiménez ha sido de las más acérrimas personas que ha impedido que el Código Penal Dominicano se apruebe por el tema de las tres causales. Pero ¿qué resulta? Los grupos ProVida logramos que en ese Código Penal se le aumenten las penas a los violadores a 20 años y que el crimen de la violación se le extendiera el tiempo para que no perima y se le aumentó el tiempo. ¿Qué resulta? Esa misma ministra de la mujer que no quiere Código Penal pero que apoya la causal de la violación es la misma que apoya a una ministra y hace un acuerdo con alguien que le baja las penas a los violadores pero que aquí nosotros luchando para subirle a 20 años la pena a los violadores ella no quiere ¿qué significa esa conclusión? Que la ministra de la mujer el ministerio de la mujer y el gobierno completo no quieren saber de la mujer dominicana y en ese acuerdo que lo ponen con palabras bonitas porque es la manera que ellos saben que pueden pasar las cosas porque con lo que no lo pueden pasar y de una manera soterrada en esos acuerdos hacen lo que ellos hacen por ejemplo los que escucharon el video viral que se hizo de Elia Wessing con relación a ese tema él habla de una serie de puntos ahí y ahí se toca el tema de la pedofilia lo que mismo Irene Montero dice que los niños tienen derecho a tener sexuales relaciones sexuales con quien quiera también ahí dice soterradamente que la violencia es direccional o sea que la violencia es solo del hombre hacia la mujer la mujer es una santa apostólica inmaculada Virgen María los hombres son los culpables de toda la violencia que existe en República Dominicana también ese acuerdo soterradamente deja saber que tú no naces ni hombres ni mujeres sino que lo social es una construcción social que se te reasigna por la cultura lo que tú quieres ser ya la biología es un invento la ciencia es un invento la embriología es otro invento ahora es lo que tú digas que tú eres otro tema que trata que está de manera soterrada es la eliminación definitiva de la paternidad de esa paternidad responsable que conozco miles de hombres que ejercen la paternidad responsable y la degradación completa de la figura masculina lo que quieren es un gobierno de mujeres yo no sé entonces vamos a caer en el mito entonces a una realidad futura que como las mujeres con mujeres no procreamos ni los hombres con hombres no procreamos entonces vamos a tener que adoptar perros chivos y gatos y los hijos que nazcan en el futuro no sabemos cómo van a nacer será con una tecnología que están inventando ahora artificial que ya crearon los primeros bebés artificiales y todo eso es una cultura de desprecio una cultura de desprecio a todos los principios morales de los países que se está promoviendo aquí pero no es solo eso ese acuerdo cuando lo anuncian dicen que es para que España aporte cómo erradicar un poco la violencia contra la mujer España que es líder mundial en la violencia contra la mujer porque ningunas leyes le han funcionado y la traen aquí para que ayude pero no era eso un medio de importancia de este país publica una primera plana donde dice acuerdo firmado del ministerio de la república dominicana con el gobierno de España es para darle apoyo a las mujeres migrantes y la trata de personas o sea la ministra de la mujer tiene un sueldo en el ministerio de la mujer un presupuesto super millonario para trabajar para las haitianas pero para las mujeres dominicanas no hay absolutamente nada tú no has escuchado a la ministra de la mujer ni a ninguno de esos grupos feministas salir a defender la mujer en las maternidades las mujeres dominicanas no tienen donde acostarse en la maternidad el otro día apareció una dominicana acostada en una cama con una haitiana con una niña que había nacido así estamos aquí desmontamos de las camas las mujeres dominicanas para montar las haitianas pero eso es algo tejido todo en unicidad con el gobierno para favorecer a las mujeres haitianas y tú me preguntas damari y por qué todo eso quizá para ti te resulte inverosímil eso cabe destacar aquí en tu plataforma el gobierno de la república dominicana hace dos años el canciller dio una declaración que república dominicana está votando por un asiento en la ONU en Ginebra en el 2024 para que los países puedan votar por república dominicana la república dominicana se ha comprometido con esa agenda generar en todo que incluye la agenda LGBT incluye el aborto incluye quitar la paternidad a los padres y que vayan a los medios que vengan aquí que vayan y hagan un panel con nosotros para que ellos lo nieguen y que nos digan a nosotros que no es así que lo digan con eso tiene el tema haitiano que el gobierno solo dice el presidente solo habla duro no hay solución dominicana al pueblo haitiano a la situación haitiana solo la república dominicana traza las leyes de migración mentira te dicen algo tú sabes que Trujillo decía creo que era Trujillo que decía que a los dominicanos no había que decirle nada nada más prometerle hacerle una promesa que ya con con que le hicieran una promesa a los dominicanos le bastaba ¿me está entendiendo? Damaris contundente todo esto que acabas de exponer ante las cámaras esté impolíticamente correcto nos vamos directamente a postproducción para que nuestro público tenga acceso de inmediato a esas revelaciones en el ámbito del tema pasaporte y este polémico para mi acuerdo de la ministra de la mujer dominicana con una figura caramba Irene Montero la ministra de igualdad de España ustedes gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo de impolíticamente correcto p Gracias por ver el video.